Hasta luego señor, ahora eres kurdo y estás en condiciones de asimilar de nuevo, buena suerte. Gracias. Ja ja ja, gracias a los tontos, entonces me doy cuenta lo bueno que soy, ja 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 ja. Finalmente tendré el suero que transformarás de una persona patéticamente en un gran carnívoro, ja ja ja, me lo voy a beber. Ja 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 ja, soy súper potente, demoraré a todas las y usad ja ja ja. Escuche señorita, aparentemente una persona mutante loco está en medio de una ola de crímenes violentos, salga y consígame esa primicia. Chac, vamos adelante. ¿Consideras que una persona mutante loco en una ola de crímenes violentos tiene problemas? Buena idiota, entonces preparemos la apelación de los pájaros. Sin miedo cuidarnos si los pájaros están en el trabajo. ¡Aaah! Hemos reunido su próximo, estaremos aquí. Oja, no tengo que decirle qué es eso. Es justo que la persona enloquecida irá a sofocar esto. Si se puede, lo traeremos, puede contar con nosotros, comisionado. Ja ja ja, creo que no podremos tener ningún testillo, especialmente unos de un periódico, aplastaría tu cabeza hablando en inglés. Te arrepentirás cuando los angry birds queden aquí cuando hablasera en inglés. No tan rápido persona enloquecida, me temo que no hablarás en inglés. Red, Choc, what are you doing? Necesito una manquetilla de mani frita. Creo que aquí están los huevitos. Eres un buen amiguito, ja ja ja. Y si más de no, así, Gonzalo, esta persona, de ver esa bastardo, si va a women, al min, será afiladas para el bien caga. La persona que hemos visto no era el verdadero. Los derechos de desacreditar fueron progresando excelentemente. Los derechos de desacreditar fueron progresando excelentemente.